...comienzan a salir los dos equipos y el Belisario Aponte es una fiesta. Vemos a Guerreros del Lago, ya el conjunto del Deportivo Táchira, ya colocándose en el centro del Sablontillo para hacer la presentación junto al cuerpo arbitral. Hoy Paolo Sánchez es el capitán de Guerreros del Lago. Nuevamente, Cheo Falcón, el capitán aurinegro. Lo de Paolo Sánchez pasa por la lesión que nos anunciaba Chuy Pineda del arquero José Villalobos. Sin embargo, José Villalobos está en la convocatoria y lo vemos parado en el centro del Sablontillo. Detrás de Paolo Sánchez vemos ahí el número 12 de Guerreros del Lago con lesión en la rodilla. En caso de emergencia rompa el vidrio, dirá por ahí el técnico Yoni Marín. Le pasamos las alineaciones de ambos quintetos por el Deportivo Táchira. Giancarlo Oscaro en la portería vuelve a repetir como portero titular y siguiendo el quinteto, Luigi Parada con el número 9, Cheo Falcón con el número 3, Jorge Peñaranda con el número 2 y con el número 13, José Ramón Prato. El único que cambia en el equipo titular es Waldron, que está enfermo y en su lugar entra Luigi Parada que ayer no jugó por estar suspendido. En el otro lado, Antonella, ya el primer cambio es claro, ya lo habíamos avisado. David Villegas es el arquero titular. Vemos a José Quirós, el colombiano, al igual que al otro colombiano, Andrés Camilo Reyes. Está Paolo Sánchez. Y a Eduardo Rivero. A Eduardo Rivero como titular por primera vez en la serie. Ya la pelota está en la mitad de la cancha. La pone a rodar el equipo aurinegro, el equipo visitante. 40 minutos nos separan para conocer al nuevo campeón y lo va a relatar en Direct TV Sport, Chuy Pineda. Muy amable Bruno, señoras y señores. Esta es una final verdadera. Una final para vivirla al pie de la jugada. Con los ojos en la cancha, el corazón de nuestros televidentes. Ha arrancado el partido. Y ya hay saque de puerta para el conjunto. Que dirige Freddy Miguel González. Ha acomodado la pelota. El jugador Jean Carlos Caro para sacar rápidamente de meta. Y toda la pelota parada. La tiene Táchira. Manada metió el balón para el jugador. Ahí va. Falta clarísima. Sí, señor. Doble penalti a favor de Táchira. Y la opción de marcar el primer gol del encuentro. Lo va a tener el deportivo Táchira desde el segundo punto penal. Faltando solamente un minuto con 35 segundos. Se va a pegar Vázquez. Se lo llevó ahí muy bien Ramírez. Y Rivero tuvo que poner el cuerpo para tumbarlo. Y hábil el número 11 de Táchira. Era lo que tenía que buscar. Si no estuviera... O sea... Si estuviera Waldron... Ese sería el jugador Waldron el indicado. Pero va Vázquez. Carlito Vázquez. El sobrino de Williams en San Cristóbal. Ahí va a sacar el conjunto, primero la falta. Ahí le va a pegar el jugador Vázquez. Señoras y señores, 1 con 35. Ya van a autorizar el remate para el equipo del deportivo Táchira. Que puede abrir el marcador aquí en el gimnasio. El jugador Belisario aponte, la gente mete huya. Insordecedor el gimnasio. Está Villegas bajo los tres palos. Van a autorizar al jugador Carlos Vázquez. Va a rematar el portero de Táchira. Arranca. ¡Tiro! ¡Salmó! ¡Salmó! ¡Salmó al jugador Villegas! De momento se viste como el jugador más valioso del partido. La gente intenta presionar desde la tribuna. Pero el árbitro muy concentrado. Bueno, ahora nos gusta el arbitraje en la noche de hoy. Ayer también hubo un excelente arbitraje. Y el sábado también. El balón para Chacón. Va Chacón, va Chacón. Remate. Salmó. Oh caro, viene el gol abajo. El banco. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Guerrero le da gol! ¡Gol de Chacón! Ayer el equipo de Táchira finalizando el primer tiempo Marcó un gol clave para ganar el partido Hoy lo está consiguiendo Guerreros del Lago Faltaban 20 segundos cuando Chacón robó una pelota Le pegó de primera, la sacó el arquero Y posteriormente el rebote marca el gol Que le está dando el triunfo parcial al finalizar los primeros 20 minutos Partidazo que estamos viviendo acá en DirecTV Sports Increíble lo que ha sido este primer tiempo Un primer tiempo de gran intensidad Cero goles hasta cuando faltaban solamente 20 segundos Lo tuvo el deportivo Táchira desde el segundo punto penal Pero es Guerreros del Lago con este gol Antes de finalizar el primer tiempo Quien le da la victoria parcial a Guerreros del Lago Y el título de esta tercera edición del torneo superior de futsal Arranca el segundo tiempo, el quinto de la final en el relato de Chuy Pineda Muy amable Bruno con los ojos en la canta y corazón en nuestros televidentes Arranca la parte final del torneo Lo está ganando Guerreros 1 a 0 con gol de Chacón A falta de 20 segundos en la primera mitad Giancarlo le reclama al árbitro José Villar que en ningún momento hizo contacto con el balón al lanzamiento de esquina Ahí se equivocó uno de los árbitros del partido Sin marco sacaron de esquina, quedó la pelota para Quirós Larga para Chacón, va Chacón, va Chacón, va Chacón, al marco La destruyó en el palo, al marco, gol, 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 gol Gol de Quirós Otra vez como protagonista Chacón en la acción porque él pivotea, él gira Él manda el zurdazo que pega en el palo, da rebote Y atento el colombiano José Quirós simplemente para empujar la pelota Si me apuras y este partido termina así El más valioso del día de hoy es Chacón El número 23 de Guerrero del Lago Pero ahora es que queda partido acá en el Pedro Elías Belisario Aponte De acuerdo contigo, sin dueño el balón a favor ahora de Guerrero es el saque de banda Y como decía Chuy, ahora tiene que ser inteligente Guerrero del Lago, saber manejar el partido Ya consiguió lo más difícil que era irse arriba a través del marcador Que jugada hizo Rivero, al marco, gol, 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 gol Gol, 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 gol la pelota aérea de portero, se lleva la marca de José Prato y le da el pase a Paolo Sánchez para que marque el gol número 3 del Guerrero del Lago que le da la victoria parcial y el título de la tercera edición del torneo superior de futsal. Va Falcón, quiere pasar Malpicio, falta sobre Falcón. Dos jugadores intersectaban, Paolo y el jugador Quirós en la segunda falta de Guerreros por dos de taxi del marcador, 3 a 1, lo gana Guerreros, ha cambiado el resultado en un par de minutos se colocó por delante en el marcador y marcó el tercero para dosificar de aquí en adelante en los últimos minutos. Muy golazo, como la mata con el pecho, hace un sombrerito, la mata con el pecho, deja al rival la habilitación y los goleadores siempre están donde tienen que estar. Muy inteligente, como vio José Quirós en ese saque de banda, en ese saque de lateral, a Eduardo Rivero solo y el saque lateral es totalmente aéreo al pecho de Eduardo Rivero del número 5 que se lleva la marca y le da el pase al segundo palo al goleador de la tercera edición. Ya son 20 goles de Paolo Sánchez en toda la edición del torneo superior de futsal. A ver si enfoca en la tribuna, a ver si... eso. Impresionante, mira. La fiebre futsal es lo que se vive acá en el Pedro Elías Belisario Ponte y tú lo disfrutas en directo y es por... ...por su calidad humana y yo quiero de verdad agradecer infinitamente a ese respaldo y apoyo que ustedes me han brindado a lo largo de estos dos años. Bueno, el jueves partiremos a Tenerife, nos metemos en el partido. La pelota va quedando... ¡El marco! ¡El marco! ¡Gol! 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 De Libis Esteira. Marca el cuarto el que le está dando la tranquilidad a falta de 5 minutos. La jugada la marca Libis Esteira. El número 9, que tampoco había jugado mucho en lo que iba de la serie. Le dio la responsabilidad al técnico en los minutos finales, Johnny Marín. y este señor que vemos hacia la izquierda, el número 9, en sus pantallas, le da la habilitación a Hansel Froiland que solo tiene que empujar. Ahí pasó el balón, lo va cambiando a la izquierda, está Benítez en la cancha, juega en cortico para el centro, para Luigi parada, parada, encararon, ahí va, ganó la pelota, viene el gol, viene el gol, viene el gol, le mata el marco, gol, 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 gol. ¡Gol! Gol de Guerrero, gol de Froilán, Froilán le está dando el título a Guerrero y me parece con el quinto, es suficiente Bruno. Uno con 36, le queda el partido, entró Chacoan a la cancha, balón para Benítez, va Falcón, Falcón le va a pegar, rebote quedó para Villegas, sacó la pelota, viene el gol, 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 viene el gol del título, gol del título, gol del título, gol del título, gol del título. ¡Gol! ¡De el jugador Villega! ¡El sexto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Juno! Ahora sí, Chuy. Ahora sí, ya tres goles. Queda un minuto 30. Con la figura de arquero-jugador Villega simplemente tuvo que poner la pelota larga al fondo de las redes. ¡Qué fiesta de goles nos han regalado! Guerreros y Deportivo está tirada. A las pelotas para el jugador Villegas le pegó a Froilán. ¡Gol! 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 ¡De Froilán! ¡Va con los brazos abiertos con el jugo de arriba! ¡Se lo señala a las tribunas! ¡Y se pierde un abrazo en el título de Guerreros! ¡Siete a cuatro el partido, señoras y señores! ¡Quedan 11 segundos! ¡Ya todos listos para que el árbitro del pitazo final! ¡Quedan cinco segundos para que la gente de Maracaibo celebre el campeonato, Chuy! ¡Campeón Guerrero, invasión de la afición! ¡Guerreros, el nuevo campeón de Venezuela! ¡De la Liga Fuzal, Copa Directiv! ¡Señoras y señores, un segundo! ¡Le queda el partido! ¡Se va a terminar cuando saque Guerrero! ¡Final, final, 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 final! ¡Título de Guerrero, nuevo campeón de Venezuela! ¡Guerreros de Nago! ¡La euforia se pierde un abrazo a los jugadores Guerreros con la afición! ¡Eso es una locura! ¡Estraordinario el ambiente en el Belisario Aponte, la ciudad de Maracaibo! ¡Desde el año 2001, un equipo azuliano no quedaba campeón en algún deporte conjunto! ¡Profesional como Gaitero, su último título hace 12 años! ¡El Zulio lo celebra con Guerreros!